informa la voz del estadio bienvenidos a todos aquellos que están ingresando, sentándose en sus lugares vamos a vivir una jornada apasionante y con este carrocito que nos comienza mejor todavía mejor que mejor vamos a ir nombrando las tribunas y ustedes seguramente están levantando su banderita, su globo hasta incluso les vamos a pedir a manera de bienvenida a recibir a los Pumas, a las barbarias parándonos en el lugar donde estemos, saludando con el banderita vamos a ver si van a hacer caso a las voces del estadio vamos a bailar un cantito mientras que habitamos el ambiente como ellos están calentando en la previa antes del partido levanten, levanten estas banderitas y párense un poquito, párense en el lugar donde están sacas ahí está la tribuna que va levanten, levanten, levanten estas banderitas y párense un poquito párense en el lugar donde ¿Dónde están separadas? Ahí está la tribuna de A. ¿Están parados, chicos? Nos estamos viendo y filmando para toda la televisión regional y local. Levanten esa bandera de inacto. ¡Vamos! Tribuna de A. El patente de Mariana y vamos por la tribuna de Pilar Mariana Mariana Orián, tierra que está... ¡Ah! Mariana, tenés razón, yo sé que no... Popular. Popular. Eso es, parece... No se anima la parante, parece, parece, parece... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente del rugby! ¡Muy bien! Ahora le vamos a pedir a que son menos las banderas que están enfrentados a las banderas y gritando el sol en la cara para que se bronceen prácticamente entrando en invierno. ¡Saludos a la tribuna! ¡Me invitaste! ¡Me invitaste! Que da a la Rural ¡Saludos! ¡Várense y chicos también! ¡Tiene los suyos también! ¡Voy a hacer aplausos de la otra figura! Podemos parar... ¡Haciendo la ola! ¡A ver cómo pueden... ¡Haciendo la ola! ¡Haciendo la ola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Muy aún! ¡A ver! ¡Voy a mandar! ¡Cómo está que la verdad! ¡Me está pasando la plantilla alta y la plantilla baja! ¡Haciendo la plantilla alta y la plantilla baja! ¡A ver la plantilla alta y la plantilla baja! ¡Le hacen las banderas! ¡Para eso se acaso a la plantilla! Línderá junto a Duda, donde está la voz del entrargo. Arriba del barato, política, la Cienja de Árbitro. Aquí es el distalto. Usted cree que colecturas tienen la ciencia. Pase la ciencia. La ciencia. Yo con eso me voy al paulón, dice que platea. Nos lo pueden invitar ahí. ¡Vamos! ¡Están recalentando estos motores que son nuestros corazones para alentar a los Pumas! ¡De vuelta! ¡Todas las banderas! ¡Arriba de todas las tribunas! ¡Arriba, chicos! ¡Chicas! ¡Arriba la bandera! ¡Si te quieren parar! ¡Puñate a la capital! ¡Vamos! ¡Levantando! ¡Saltando! ¡Ponemos música para hacer un poco! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Mucha música! ¡Vamos estamos havocodas! ¡Vengan su pa形atología! ¡Vamos! 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 para todo el país con el alma y las pruebas y las señores de traje que se hagan ahí falta muy poco para el mundial falta muy poco ¿quién falta más? vamos a estar arriba otra vez vamos a estar dando todos los medios locales están asintiendo toda la gente de traje que viene ahí ya viene más, mira todos trajeados ya están pasando todos los trajeados no sé quiénes son en la zona todos los trajeados ya está listo ya está listo ¡Suscríbete al canal!